El gobierno argentino se mostró hoy conforme con la desestimación de la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández, ya que considera las acusaciones como ridículas. El magistrado Daniel Rafecas consideró que no existen evidencias para iniciar una causa penal contra la presidenta de Argentina, el canciller argentino Héctor Timartan, y a varios dirigentes oficialistas de presunto encubrimiento a terroristas iraníes. El nuevo jefe del gabinete de gobierno argentino, Aníbal Fernández, quien asumió este jueves el cargo de sustitución de Jorge Capitanich, tildó la demanda presentada por Nisman de bochornosa y aseguró que contiene aberraciones hasta la forma en la que utiliza los tiempos de los verbos, según dijo.